Tenés mi ansiada primavera La llave que me lleva a tus praderas Tenés mi desazón guardada en un jarrón Con besos de cristal Tengo derecho a estos renglones A declarar tu piel en mis canciones Tengo tu puerta abierta Prefiero ser quien te despierta Abriendo el corazón Tan cercanos, tan extraños Ya es momento de arrimarnos Para brindar Porque nada será igual Y soñar con escapar De todo Y encender nuestra verdad Invisible A las fotos Que encontremos Entremos Al final Tendremos calma y terremotos Rencor surcido en suspiros rotos Y lluvias de domingo Confusas como un laberinto Con sombras de humedad Con sombras de humedad Tendremos que inventar un pacto De lunas, luces, curvas Acto sin olvidar Acto sin olvidar Que ya nada será igual Y soñar con escapar Y soñar con escapar De todo Y encender nuestra verdad Y encender nuestra verdad Invisible 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 A las fotos Que encontremos Entremos Al final Al final